Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y yo estoy muy contenta por este video porque hoy les traigo tres deliciosas recetas con el ingrediente estrella de hoy que es... ¡Camote! Camote, 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 camote. Si a ti te gusta el camote dale like a este video y si te gustan las recetas saludables y veganas suscríbete aquí abajo, prende la campanita y suscríbete, únete a la familia. Una parte muy importante para adoptar un estilo de vida más saludable es educarnos. Yo sé que a veces es un poquito aburrido tener que leer, tener que escuchar, aprender, pero es muy necesario y la verdad es que puede ser muy divertido y te empodera saber más información. Así que lo que hice es que hoy en el blog en Ravana.com les doy tres poderes del camote. Solamente son tres cositas, así que quiero que ahorita en este momento le den pausa a este video, vayan al link aquí abajo, vayan al blog, vean los tres beneficios y regresen aquí porque van a ver este video con una mirada muy diferente. Les voy a mostrar cómo entrar al blog en Ravana.com. Miren, denle aquí, Ravana, Ravana.com. Ahí está, Ravana.com. ¡Woohoo! Ravana.com. Miren, wow, todo lo que bajó de peso gracias al reto de 21 días. Ok, se van aquí. Vamos a ponerla en español porque la página está en inglés y en español, amigos. Se van por acá. Blog, recetas. Uuuuh, toda esta información. Seguro no sabían que hacemos todo esto para ustedes también, ¿verdad? Bueno, ahora ya lo saben. Miren, ahí hay un pie de manzana. Entonces, lo que van a hacer es que le van a hacer pausa. Se van a ir aquí al blog en Ravana.com y van a ver los tres beneficios, los tres poderes del camote. Y bueno, ahora que ya fueron al blog, se educaron sobre el camote, ahora sí ya están listos para ver las recetas. ¿Listos? Ok, let's do this. Yo sé que la mayoría de ustedes, especialmente si son de México, conocen el camote como en los carritos, en las calles, que venden los camotes dulces. Pero la realidad, amigos, es que el camote se puede usar para muchísimas recetas. Dulces y saladas. Lo puedes comer para el desayuno, para la comida y hasta para la cena. Así que hoy les voy a dar tres comidas que pueden comer. Una para el desayuno, para la comida, para la cena, para que compren camote y llenen su casa de camotes. Entonces, aparte que el camote es súper económico y el camote ayuda demasiado a bajar de peso, porque es un carbohidrato bueno que tu cuerpo digere rápidamente, lo absorbe, tiene muchas vitaminas, minerales, nutrientes que nutren tu piel, tu cabello. Y aparte es buenísimo. Es delicioso. O sea, a mí me gusta comerlo así, solito. Es hermoso el camote. Hasta se puede hacer en jugo. Jugo de camote. Sí. De hecho, tengo un video aquí en mi canal. Uh, viejísimo. Estoy muy, muy contenta por este video, porque les voy a enseñar un jugo para dar un brillo natural en la piel. Vamos a usar camote. Y esta es la primera vez que yo uso camote en mis videos. Y, ay, simplemente es delicioso en jugo. Y también, ¿saben que se puede comer crudo? ¿Crudo? Ah, y ese video yo me acuerdo que yo lo grabé solita. Y está bien fea la luz. Y bueno, ahora sin más por el momento, comencemos con las recetas. Para la primera receta vamos a hacer un delicioso desayuno de camote. Aquí ya lo tengo, ya lo preparé. Y para este desayuno lo que vas a necesitar son dos camotes hervidos. Les quitamos la cáscara, los ponemos en un tazoncito. Agarras un tenedor y los machacas todos muy bien. Una vez que ya lo machaques, le agregas miel de maple, canelita. Lo mezclas todo muy bien. Uf, 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 uf. Este desayuno está perfecto para el otoño, para el invierno. Y para completar nuestro desayuno saludable y vegano, le vamos a agregar manzanita, un crunch fresco. Nueces. Pasitas. Semilla chía y mantequilla de almendra. Y aquí ya tenemos un delicioso desayuno hecho con camote. ¿A poco no se ve buenísima? Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. La verdad me quedó muy bonito. Siguiente receta es una súper fácil, amigos. Uf, no les puedo explicar. A mí, en lo personal, lo que me encanta de mis recetas es que todas son simples, son fáciles, son ricas, económicas y aparte te ayudan a bajar de peso. Así que para esta receta lo que necesitas es camote y lo vas a picar en tiritas porque vamos a hacer unas papitas de camote. Y en un tazón las vas a mezclar con sal, pimienta y un poquito de polvo de cayenne. Lo mezclas todo muy bien. Lo pones todo en la bandeja para hornear. Y lo vamos a poner a calentar por 15 minutos a 300 grados para encaida. Mientras eso se prepara, vamos a hacer nuestro delicioso guacamole. Y para el guacamole vamos a usar esta cosita que se ve bien bonita, que viene desde Chiapas. ¿Cómo se dice? Se llama mortar and pestle. ¿Cómo se dice? ¡Molcajete! Es un molcajete. Y a este molcajete le vamos a poner aguacate, cilantro, sal, pimienta, chile serrano bien picado, jugo de limón y lo machacamos todo muy bien y queda, la verdad, rapidísimo y buenísimo. Y una vez que ya quede listo tu guacamole, ahora ya es momento de sacar las papitas. Y en un plato sirves el guacamole y las papitas. Y aquí ya están las papitas. ¡Wow! ¿A poco? Amigos, de verdad huelen tan ricas. ¡Uf! El guacamole quedó buenísimo. Espero que lo prueben. Vean qué lindo se ve. Es una perfecta comida para llevar al lonche, para el trabajo, para la escuela. Es divertido para comer. Si tienes niños, es así y ya. ¡Salud! ¡Delicioso! La última receta va a ser una tinga de camote. Así es. Siempre que escucho el platillo tinga, me recuerda al reto de 21 días, pierde peso y amate. El reto que es diseñado para las personas que necesitan bajar 10 o libras más. Y está en mi página de internet también. Y te dejo el link aquí abajo. Ese fue un pequeño corte informativo y comercial. ¡Ja, ja, ja, ja! Y para esta tinga lo que vas a necesitar es, en un sartén, primero vamos a poner a calentar la cebollita bien picada, ajo y tomatito. Una vez que ya lo cocines por uno o dos minutos, ahora sí agregamos las tiras de camote. Vas a cortar tu camote así en tiritas bien delgaditas. Lo dejas cocinar un ratito. Ahora sí ya estamos listos para agregar la zanahoria rallada. Y por último agregamos un chile chipotle y ahí mismo en el sartén lo machacas todo muy bien para que se mezcle todo. Lo tapas y lo dejamos cocinar hasta que ya se ablande nuestro camotito. Mientras puedes poner a calentar tus tortillitas y una vez que ya esté listo, sirves tus taquitos. Y aquí ya tenemos nuestros deliciosos taquitos, amigos, de camotito. ¡Vean qué rico se ve! ¡Uf! Y huele, no saben, delicioso. Un poquito de aguacate al lado, claro que no puede faltar. Limoncito. Y ya tienes aquí tu deliciosa tinga de camotito. Perfecto para una cena saludable. ¿Quién dijo que no puedes comer tacos si eres vegano? O sea, no. Se pueden hacer de muchas, muchas maneras. Y esta es una. ¡Qué hermoso! De verdad, las frutas y verduras son tan hermosas. Se pueden hacer tantas cosas. Y aquí ya tenemos las tres deliciosas recetas con camotito, amigos. Quiero saber cuál de estas tres más se les antoja. ¡Ay, no sé! Si yo tuviera que escoger una... A ver, ¿cuál piensan que yo escogiera? Roberto, ¿tú cuál piensas que voy a escoger? Por los tacos de tinga. ¿No? ¿Tú cuál piensas que voy a escoger, Issa? ¿Las papas? Sí, la verdad, sí. Las papas o el bol. Se me hace que tú quieres los tacos de tinga. Roberto quiere los tacos, pero yo me iría por las papas. La verdad, sí. Todo se ve muy rico. Este también se me antoja mucho. Los quiero, amigos. Les mando a todos un súper, súper abrazo frutal. Y los veo en el siguiente video. Bendiciones y amor. Bye. Gracias. Gracias.